Y hemos regresado y pues sí, estamos hablando de la culpa. Hay varios tipos de culpa, ¿no, June? Hay las culpas que son más, como la que tú has compartido, que comiste algo que no debías comer, saliste de tu dieta, y bueno, esa culpa que queda ahí, que uno no se arrepiente, es solo un remordimiento porque lo vuelve a hacer. Sí, seguro que si me lo vuelvo a hacer, me lo vuelvo a comer. Ah, sí, estaba bien bueno. Pero también hay la culpa que ya empieza a hacer algo más serio, que empieza ya a traer ciertos problemas para la vida de la persona porque ella no consigue salir adelante, ¿no? Sí, y a veces también es algo que pasó hace muchísimos años. Es algo que aconteció con una expareja, es algo que aconteció con su mamá o con su papá, pero usted no logra dejar eso ahí atrás. Usted sigue cargando esta culpa y eso le está afectando y quizá usted no se ha dado cuenta. Y es por eso que estamos haciendo este programa con este tema tan específico porque yo sé también que hay muchas personas que necesitan librarse de la culpa, ¿no? Con certeza, con certeza, lo has dicho todo. E incluso nosotros tenemos aquí algunos estudios que la investigación publicada en Harvard Business Review muestra que las personas propensas a la culpa trabajan más y se consideran mejores líderes. Y las personas que a menudo se sienten culpables son percibidos también como mejores amigos y empleados. Pero algo muy interesante es que también en esos estudios que se hicieron, ellos hicieron un test con varios tipos de personas de varias edades, hombres y mujeres, y en todas las edades las mujeres salimos ganando desafortunadamente cuando se dice respeto a ese sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué será? Ay, no sé, y es por eso que tenemos a nuestros especialistas hoy para que nos ayude a entender un poquito de dónde viene esta culpa. ¿Dónde está esta raíz que hace que muchas personas se sientan así tan culpables y no logren vencer esta culpa? Y bueno, tenemos aquí hoy a Itzel Molina, que es psicoterapeuta familiar. Itzel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Bien, un placer tenerla de nuevo. Siempre un placer, me encanta estar acá, me siento ya como en familia. Sí, es un placer tenerte como siempre. Gracias, qué temas se tienen hoy, buenísimo. Cierto, y también tenemos a nuestra otra gran especialista que es Jacqueline Cacho, ella es periodista, productora y escritora, perdón, y es especialista en inteligencia emocional. Muchas gracias por venir, Jacqueline. Siempre un placer estar con ustedes y bueno, con la audiencia, rompiendo esos temas, rompiendo el silencio, y qué mejor tema de la culpa, me encanta. Sí, no, además para nosotros las mujeres, ¿no? Oye, está increíble. Y como usted estaba hablando ahorita, antes de empezar, ¿no? De que las mujeres, la cultura, son muchos los factores que llevan las personas a vivir en esta culpa, pero hay la culpa que es normal, como también decía, la culpa que todos nosotros sentimos porque la culpa es inherente a nosotros, pero hay esta culpa que ya es casi patológica, que ya es mórbida, ¿no? ¿Usted nos puede hablar un poquito de eso? Bueno, definitivamente, pues miren, ya les había compartido, ¿verdad?, que hablé sobre mi mochila emocional, un libro que habla sobre esa carga que todos nos ponemos día a día. De repente usted que nos está sintonizando se ha puesto esa culpa de situaciones pasadas que no han estado en sus manos, pero muchas veces también por nuestra herencia cultural, cargamos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Usted le suenará a esa frase. Y esa culpa la cargamos y la heredamos también a nuestros niños, porque siempre estamos usando la frase, tú eres culpable. Y no, nadie es culpable. Las situaciones que pasan hay que tomar responsabilidad, pero hay que, como dice el americano, moving on, ¿verdad?, al próximo. Hay que seguir adelante y no cargando esto. Que hace daño, por supuesto. Que interrumpe tu crecimiento, claro que sí. Y que además es una barrera personal, interna, que nosotras nos ponemos, las mujeres, porque somos muy sensitivas, ¿verdad? Siempre somos muy aprensivas a todas las cosas que pasan. Entonces, desde niñas nos sentimos a veces culpable. Culpable que no podemos realizar esto o lo otro. Culpable que no podemos ayudar suficiente. En el caso mío, que yo lo comparto en el libro, me sentí culpable cuando no pude hacer algo, cuando se enfermó mi papá. Y luego, cuando él falleció. Entonces, esa culpa me cargó, la verdad, el peso de mi mochila. Y yo creo que cada uno de ustedes han cargado esa mochila. Vi que estaban poniendo la mochila por allí. Sí, ahorita, ahorita. Y esa mochila la vamos a descargar hoy. Con certeza. Itzel, tú también, como especialista, ¿no? ¿Qué nos dices sobre la culpa? Porque, como estábamos viendo, la mujer siempre va a ser más propensa a la culpa. Porque no deja de ser un sentimiento, ¿no? Pero la cosa es que, como estaba diciendo Jacqueline, esa culpa va carcomiendo a la persona por adentro. Es un peso que ella va cargando quizás por años en su vida. Y en realidad no cambia nada, ¿no? Quedar allí con ese remordimiento. Ya iba a usar tu palabra nueva. Con ese remordimiento, pero nada pasa, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, no tiene un factor biológico. La culpabilidad es aprendida. Oh, wow. Sí. En muchos trastornos en los que nosotros nos fijamos, por ejemplo, una persona que se siente culpable puede desarrollar un estado depresivo. Pero no hay un factor biológico. Por ejemplo, si hay depresión clínica, eso no se puede negar, que eso viene de algo, de un desequilibrio químico. Pero la culpabilidad tiene que ver con la personalidad y las lecciones que aprenden los niños desde pequeños. O sea, la raíz viene allá de la familia, de la crianza. Y eso viene del entorno familiar, de la sociedad también. Porque a veces podemos escuchar ciertos mensajes en nuestras familias que tienen un factor cultural, tienen un factor político, factor religioso, y vamos creciendo. Y ahora la sociedad pone otro grupo de expectativas. Entonces, la mujer, por ejemplo, la mujer de hoy día, del siglo XXI, que se puede desarrollar y se puede ir a trabajar, puede tener niños, pero si se hacen encuestas una y otra vez, o yo la veo en mi despacho, me siento culpable porque cuando estoy en el trabajo estoy pensando que debería ser con los niños, y cuando estoy con los niños pienso que debería estar destacándome en mi trabajo. Entonces, siempre están tratando de encontrar cuál es el punto medio para dejar de sentirse tan culpable. Y lo primero es entender la raíz de esa culpabilidad. Y de ahí entonces empezamos a trabajar las cogniciones que decimos en psicología, cuáles son las historias que nos estamos contando, de dónde vienen, y cómo empezamos entonces a buscar formas de contrarrestar. Esos mensajes que no nos convienen. Hay ciertas culpabilidades que son buenas. Por ejemplo, no te quieres convertir en una persona antisocial. Entonces, uno se tiene que sentir culpable. De hecho, cuando tengo un paciente que padece de narcisismo, por decir algo, el factor principal de una persona que tiene un trastorno de narcisismo es que tiene un autoestima bajísimo. Ah, es lo contrario entonces, ¿no? La fachada pareciera que es decisivo. Y puede ser, me encantó la encuesta y me hizo preguntarme el hecho de que una persona sea un buen líder en el trabajo, si la culpabilidad es lo que lo moviliza, al final no son buenos líderes. Quizás en la superficie pareciera que lo son. Muy seguros, muy destacados, todo el mundo le sigue, pero a la hora de verdad relacionarse con la gente, si en el fondo siempre están pensando que es la culpabilidad, lo que los está movilizando, tarde o temprano va a salir a la luz. Y ese es el miedo principal de una persona que siempre se siente culpable, es que lo expongan. Y algo que usted habló ahora que yo estaba recordando también, que la culpa, ella no es de todo malo, porque es algo, es como una alerta para nosotros de que hicimos algo malo, en realidad, y tenemos que remediar lo que hicimos, pedir perdón o arreglar lo que hicimos malo. La culpa sí va a venir porque es algo de verdad de ser humano, yo incluso digo que es algo que es humano, es saber reconocer su error, no es algo como, wow, yo hice algo malo hacia alguien, entonces realmente necesito arreglar eso, o sea, ese sentimiento humano, ¿no? Pero como usted dijo, un narcisista tiene su autoestima baja, pero los psicópatas no tienen culpa. No, carecen de eso y por eso es tan importante entender cómo calzan cada uno de los trastornos de psicología, por ejemplo, una persona depresiva puede tener ese periodo depresivo porque se sienten culpables, hay un secreto muy grande que están guardando, o hay alguna situación que constantemente están ruminando, eso es que hace el subconsciente estar al tanto y la persona tiene pesadillas, y siempre y cuando no revelen y no sean vulnerables, es porque el otro lado de la cara es ser vulnerable. Si el miedo es que lo expongan a uno, uno completamente desarma al enemigo contando la verdad, o diciendo, sí, esa es una debilidad que yo tengo, y me siento culpable al respecto, ¿no? Exacto. Incluso, perdóname, y una de las cosas muy importantes que yo siempre les digo a nuestras mujeres, y estarás de acuerdo, y todas estaremos de acuerdo, es que estamos sintiendo todos los días, nuestras emociones crean pensamientos, y los pensamientos crean acciones, por eso es que yo siempre les digo a todas ustedes, que desde que amanecemos tenemos que llenar nuestro corazón y nuestro pensamiento de agradecimiento, eso es muy importante, a pesar de las cosas que podamos cargar, agradecer lo que está pasando en ese momento de nuestra vida, para poder transformar todas esas emociones negativas en algo positivo, y luego tener pensamientos positivos, y vamos a tener nuestras acciones positivas, eso es muy importante, y no vamos a cargar esa culpa tan terrible, que cargamos a veces por años, y yo creo que eso es, estamos viviendo una generación en la que le estamos dando mucha responsabilidad a nuestra mujer, y como lo mencionó mi querida Issel, ¿verdad? tenemos que tomar conciencia que nosotras también tenemos que decirnos, es bueno descansar, no puedes hacer todo, date una palmadita en la espalda, y no te sientas culpable si trabajas y tienes hijos, porque tú le estás tratando de dar lo mejor, eso yo creo que es muy importante, tener entendimiento de lo que podemos hacer y nuestros límites. E incluso nosotros tenemos también un otro especialista que va a estar hoy con nosotros, él está por Zoom, es el doctor Jesús González, él es psicólogo clínico, hola doctor, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y pues aquí escuchando a mi colega, y a la productora y escritora, hablando de ese tema tan sensible, pero tan importante. Sí, con certeza, y muchas gracias por estar aquí con nosotras en esta tarde, pero hablando de ese sentimiento, esa culpabilidad, que mucha gente ha traído por tantos años, como estaba diciendo Jackie, la persona queda cargando esa mochila de sentimientos, de culpas, y eso no la deja salir adelante, ¿por qué se debe a eso doctor? Pues mira, es bien importante, ya lo decía mi colega en el foro, los seres humanos a lo largo de nuestra historia de vida, vamos desarrollando acciones, emociones, sentimientos, con base en introyectos, que es un introyecto, todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra infancia, lo que hace nuestro papá en nosotros, lo que hace nuestra mamá en nosotros, la sociedad en general, y entonces, uno va creciendo con ciertos aprendizajes, que hacen que se tenga culpa, escuchaba ahorita a la escritora que decía, sucede mucho en las mujeres, cuando tienen hijos, pero aparte tienen que trabajar, pero aparte tienen que lidiar con sus emociones, pero aparte con un tema biológico, hormonal, pero aparte, y le sumamos todo, y de repente la mamá se siente culpable por no poder estar todo el tiempo con el hijo, por no dedicarle al 100%, y ese es uno de los aprendizajes sociales que aún imperan en el cotidiano de la conducta de la mujer, por ejemplo, pero algo que es súper importante que comprendan todos los televidentes que nos miran, es que hay dos tipos de culpa, la que es consciente y la que es inconsciente, la culpa consciente favorece muchísimo, ya le decía a tu colega, tu compañera conductora, favorece a no desarrollar patologías graves, cuestiones o trastornos de personalidad graves, por ejemplo, patologías que tienen que ver con psicopatologías, entonces es bien importante que si yo de repente veo algo que no es mío y lo voy a agarrar, sienta culpa, porque eso me va a frenar y me va a establecer conscientemente un límite, los psicópatas, como ya lo mencionaban, no desarrollan culpa, no sienten culpa, y por eso es que no tienen límites, que no tienen frenos, y llevan a cabo ciertas acciones, la culpa inconsciente tiene que ver con esto que ha hablado mi colega, la escritora y ustedes, que se introyecta, que se aprende, y que hay que trabajarla, porque efectivamente no nos permite vivir al 100% y de forma plenos. Exacto, exactamente, y como estamos hablando, esa culpa primero hace parte del ser humano, y segundo, es necesario, a una cierta medida, es necesario que uno la tenga, que es como si fuera el balance, tipo así, una alerta. El miedo es bueno tenerlo, pero no vivir con temor todo el tiempo, el miedo nos previene de cometer errores, de repente de una situación, como yo siempre digo, tenemos el angelito, y tenemos el angelito de la guarda y el diablito, tenemos que escuchar nuestro interno, esas voces internas, y tenemos que siempre estar alertas, pero no significa que vivamos en miedo, es lo mismo con la culpa, como lo ha mencionado, la culpa nos hace reaccionar, nos hace analizar, y qué bueno que nos sintamos de repente culpables, porque no hicimos algo, pero de allí a cargar por años una culpa, yo quiero que tú te pongas a pensar, si tú lloras todavía por algo que dices, es mi culpa, yo lo hice, a veces fallecen personas queridas, y te echas la culpa de lo que no hiciste, no puedes cambiar lo que no hiciste, hiciste lo que hiciste, y cada día, por eso es importante vivir en el hoy, y reconocer que solamente tenemos un día a la vez, y cuando reconoces eso, cuando reconocemos eso, podemos tener esa libertad, de disfrutar cada día, con nuestros errores, con nuestros problemas, pero disfrutarlo en plenitud, y yo creo que esa parte, me imagino, Itzel, que estarás de acuerdo. Existe toda, bueno, suena como psicóloga, sin darse cuenta, porque estudié psicología positiva, me gradué, verdad, ahora en el bienestar del ser humano, por justamente entender, lo que yo sufrí, la ansiedad, la depresión, y esa mochila que cargamos todas, y con la responsabilidad de ser periodista, creo que es un tema, que ahorita atañe mucho a nuestros niños. Sí, una de las cosas más difíciles, es manejar las emociones, la gente quiere reprimir las emociones, quiere huir de las emociones, es como una alergia, y la culpabilidad hasta cierto punto, viene de eso, de no poder enfrentar, con lo que uno tiene que lidiar, entonces hay toda, una gama de investigación, alrededor de la terapia dialéctica, que es básicamente lo que estabas mencionando, uno tiene que radicalmente aceptar, lo que uno no puede controlar, esas historias, esas enseñanzas, ahora uno de adulto se da cuenta, wow, eso tiene sentido, eso no tiene sentido, porque me funciona o no me funciona, y ahí entonces empieza la persona a actuar, de forma independiente, y creo que eso es un aspecto cultural, especialmente aquí en Estados Unidos, donde las familias están compenetradas, el sistema norteamericano es individualista, el sistema latinoamericano es de familia, entonces cuesta más pensar individualmente, y decir, wow, me contaron esta historia, pero ahora que lo pienso bien, no tiene sentido, no tiene sentido que yo sea la única mujer en la casa, y quieren que le cocine a todo mundo, y me siento culpable, porque yo estoy escuchando, que todas mis amigas norteamericanas no hacen eso, entonces hay un choque cultural también, que tiene que ver con el sentimiento de culpabilidad, esa confusión, eso no es, y sentirse culpable, porque ni siquiera están claros, de qué es lo que se sienten culpables, eso lo trabajamos en psicología, la parte dialéctica, aceptar y hacer cambios. Gracias.